Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuide Sports? Qué bueno que están aquí como siempre con nosotros pendientes, atentos a la información que presentamos permanentemente a través de este canal de todos ustedes, este canal que trabaja para todos y cada uno de las personas que se acercan a nosotros a observar las últimas noticias del fútbol, lo que pasa en el junior, lo que ocurre, generalidades en el fútbol colombiano, estamos pendientes a propósito de una conexión internacional para hablar de Selección Colombia por aquí por Cuide Sports, pero bueno, el tema que nos ha ocupado en la mañana de hoy desde bien temprano ha sido la situación del médico Luis Javier Fernández, que para todos los seguidores nuestros saben que esta mañana presentó su renuncia en un en vivo que efectuamos justamente y ahí precisamente pues el médico planteó cuáles eran, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus motivos y la verdad pues creo que quedó bastante claro, ¿no? Su disertación, la explicación que tenía, el motivo por el cual estaba presentando renuncia al cargo de director del departamento médico del junior y lo hizo, creemos que con toda la convicción del caso, eso pues lógicamente como todo lo que ha venido pasando en junior, porque es que han venido ocurriendo detalles, cosas, unos acontecimientos que se han podido manejar de la mejor manera y en este caso pues todo indica que pudo también haberse manejado de otra forma, ¿por qué? Porque el médico presentó su renuncia ante un medio de comunicación y no había contemplado la idea o la contempló, pero decidió hacerlo tal vez en un momento de presión, porque seguramente las ha sentido en carne propia desde que lanzó la exclamación en torno al tema Carlos Baca, en la entrevista con los colegas del ámbito, donde dijo que Baca tenía una lesión crónica, que era muy difícil de manejar, que la ciencia médica pues no sabía, no encontraba alguna solución a este tipo de lesiones, que estaba limitado físicamente, que no iba a poder correr, saltar, reaccionar de la misma forma como lo haría un deportista en toda su plenitud o como lo hizo en su mejor época como deportista de alto rendimiento, como futbolista. Pues bien, todos saben lo que pasó, las críticas, los relacionamientos a esa manera de expresarlo públicamente, sin haber siquiera consultado los conductos del departamento de comunicaciones o por lo menos hablar con el técnico Hernán Darío Gómez, quien entre otras cosas pues había dejado entrever los últimos días que más o menos tenía, más o menos no, tenía la información y que más o menos tenía una orientación parecida a lo que estaba sugiriendo, sugiriendo el médico Luis Javier Fernández, en el sentido pues de que un jugador que no tenga la plenitud, que no esté totalmente apto para competir, pues obviamente no será un jugador para ser considerado permanentemente por un cuerpo técnico, por lo tanto pues estaba prácticamente sentenciando la salida no prematura, porque ya Baca pues ha cumplido un ciclo como deportista activo, pero sí anticipada de acuerdo con sus propios deseos, de acuerdo con su contrato y sobre todo pues forzando una situación que malea el ambiente por los manejos que se han dado en el seno del cuerpo técnico con respecto a situaciones como esta y especialmente la de Mario Sebastián Bien. Bueno, el médico consulta a los directivos, se dirige a Antonio Char y hoy después de la charla que sostuvimos, de la entrevista que tuvimos al aire, en vivo mejor dicho, con Quit Sports, el médico ha entregado una declaración a los colegas del diario El Heraldo, donde dice otra cosa, dice que recibió el respaldo, que recibió el apoyo de los directivos del club, concretamente habla del señor Antonio Charchalhub y dice entonces que la decisión se modifica, que no se va del cuadro Barranquillero. Aquí está, le hemos consultado para ver si volvió a conectarse con nosotros, está ocupado, obviamente es un médico que tiene una actividad permanente 24-7 según Dicel y seguramente pues tendrá un chance, pero queríamos presentar esta noticia de primera mano porque se trata de mantenerlos ustedes plenamente actualizados sobre lo que ocurra, especialmente en estos casos que son motivos de escándalo porque hacía resultado la voz, el pronunciamiento del médico Luis Javier Fernández en torno al caso Carlos Baca. Esto dijo el médico, ya después de reconsiderar y de hablar con el directivo Antonio Charchalhub en torno a su continuidad o no en el equipo Barranquillero. Fernández, entonces, ¿usted sigue en el equipo sin como venían las cosas? Venga, es una situación bastante incómoda para mí, la información que entregaría al respecto de Carlos, bastante preocupado, analicé la información de los tratamientos de Carlos, es sorprendente lo que ha hecho, sigue siendo sorprendente. Hoy en el transcurso de la mañana yo había tomado la decisión de hacerme a un lado porque yo no necesitaba un director médico con más tiempo, con mucho más disposición que yo no lo tengo. Hablé con uno de los accionistas, con el señor Antonio Charchalhub, expresé que quería retirarme del equipo porque realmente sentía que el equipo necesitaba una persona con mucho más disposición y entrega que yo no la tengo, pero me sorprendió bastante y reforzó la labor que he venido haciendo y íbamos a esperar un tiempo, íbamos a esperar un tiempo y íbamos a seguir trabajando y la forma que hemos venido haciendo, siendo un poco más cuidadosos, obviamente. Es un poco como un llamado de atención del jefe, yo tengo un jefe que obviamente son los dueños del equipo y voy a ser un poco más cuidadoso a la hora de emitir cualquier concepto de información de comunicación y a los jugadores. O sea, que las cosas siguen tal cual como venían. Sí, 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 sí. Por lo menos, por lo pronto, es la respuesta que me ha dado este diseñador Antonio Charchalhub. Entonces, yo sigo trabajando, reitero, pues soy un apasionado del junior, entonces voy a seguir mis actividades hasta cuando obviamente se tome su decisión. Y con el tema vaca, eso también ya lo hablaron con otros. Sí, sí, yo tengo pendiente de hablar, pero voy a hacer un llamado acá no para hablar del tema, sino para decir que quiero hablar con él, quiero hacerlo personalmente y mirarlo a la cara, mirarlo a los ojos y que él realmente entienda cuál es mi pensamiento al respecto de lo que estamos haciendo. Bueno, ahí estaba entonces el médico Fernández entregando la nueva posición que asume después de haber presentado a los medios, no así al club como tal, a la empresa que lo contrató, su renuncia. Fue una renuncia informal, ya cuando quiso formalizarla, pues evidentemente no se la admitieron. Hombre, en Junior están pasando cosas que son realmente llamativas. Esta reversa, pues coincide con otras que se están manejando, son extraoficiales, aún no hay un indicio claro, fehaciente. Por lo menos sí puede tomarse como una posibilidad de indicio el hecho de que el técnico Hernán Darío Gómez habla frecuentemente del caso de Luis El Chino Sandoval y ha dicho, por ejemplo, en medios como Ahora Deportes, ha dicho que le duele en el alma lo que está pasando con el chino, se está ventilando la reapertura de una posibilidad para Luis El Chino Sandoval. Es algo que toma fuerza con mucha, pero con mucha, digamos, amplitud. En las últimas horas el tema se ha venido cocinando. Así que, señoras y señores, no se sorprendan que en Junior se tome nuevamente, pues, la decisión de readmitir, de readmitir a Luis El Chino Sandoval. Reiteramos, es un tema que ha venido tomando fuerza y esto, pues, creemos que también difiere un poco, difiere un poco no, estoy bastante autocorrectivo, difiere bastante con lo que el técnico planteó, por lo que se accidentó la campaña pasada, porque evidentemente el escándalo de la disciplina, todo lo que ocurrió afectó considerablemente la campaña del equipo, el grupo se vino abajo, Junior perdió cinco jugadores importantes y resulta que después de toda la alaraca de la voz de no indulto, una pregunta que personalmente le hice en la rueda de prensa posterior a todo este incidente, se está considerando la posibilidad de perdonar. Sí, perdonar, como dicen por ahí, errar es humano, perdonar es divino y en ese rol o en ese estatus se pondría una persona que considera conceder justamente ese indulto, ese perdón y a eso no nos oponemos. Toda persona pues que se equivoca tiene chance a regenerarse o a replantear su conducta o a enderezar el camino, como usted le quiera decir, pero cuando se toman decisiones tan radicales yo creo que hay que ser un poquito más recio a la hora de sostener, porque realmente el pasado no perdona, cierto, el equipo se fue a la eliminación, el técnico sin haber consultado a los abogados, sin conocer todo el proceso, sin haber tomado toda la información de la situación que se presentó, decidió sacar a los cinco jugadores, a cuatro los readmitió, después dijo que no tuvieron culpa, que eso se demostró y resulta que ahora pues la vuelta del chino Sandoval tampoco justifica esa decisión. Yo creo, yo no me opongo tanto a que el chino vuelva, simplemente pues estoy recapitulando sobre lo ocurrido, aunque ya eso no se puede modificar, pero debe ser un precedente, claro, es una huella profunda en el camino del Bolillo Gómez y seguramente pues la historia dirá que en un momento determinado Junior renunció a cinco jugadores que eran titulares del equipo para que el técnico demostrara que tenía mando, que tenía don, que tenía la capacidad de gobernar ese grupo y después se echa un reversazo de esta naturaleza, quién sabe qué tipo de implicaciones podrá tener, he por ahí escuchado voces de que Sandoval pues sigue todavía fuera del camino, a pesar de que le están haciendo un tratamiento. En eso no me quiero meter porque realmente no tengo el testimonio, no tengo la certeza, pero hemos visto algunos videos, ustedes también lo han visto, en fin, ese tipo de cosas que son muy desagradables, pero que están ahí. Entonces, señor Bolillo Gómez, cuando uno da esos pasos, tiene que considerar bien cuáles son las consecuencias y qué tanto te recoges en el camino, porque ese tipo de errores es difícil, es casi que imposible resarcirse. Sacrificar una campaña por una situación que no se conocía, tomar una decisión que al poco tiempo se puede reversar, pues realmente creemos que es algo complejo, más allá de que todos los que equivocamos el camino, hombre, tenemos derecho a componerlo. Por algo los lápices vienen con borrador, yo no me acabo de, no me alcanzo de utilizar ese ejemplo, los lápices vienen con borrador porque todos nos equivocamos, pero también cuando se tomen decisiones de manejo de circunstancias complejas como la que se vivió con el tema disciplinario, hay que saber cuáles son las consecuencias y saber también reconsiderar cuando ya se han tomado las decisiones, saber si es oportuno o no tomar nuevamente la manija de la situación y darle oportunidades a las personas que se involucran. Para eso está realmente la investigación, tomar los datos, hablar con las personas, acercarse a ellos. Y usted como director de grupo, señor Hernando Río Gómez, pues usted, más que nadie, mejor que nosotros debe conocer.